Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país. Cada jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. Entérese dónde puede capacitarse, recibir un crédito, su oportunidad sobre dónde crecer e historias de éxitos. Cuentas Claras es un espacio producido por GTI. Síganos en redes sociales y aquí por Colombia, los jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cuentas Claras, un programa de responsabilidad social de GTI. Empresa líder en el mercado de factura electrónica y conectividad. Somos una fintech, somos más que factura electrónica. Nuestro programa, como ustedes saben, está dirigido a pymes, emprendedores, trabajadores independientes. Y agradecemos la sintonía y la fidelidad que tienen muchos de nuestros oyentes por los comentarios que nos hacen y las preguntas que incluso anticipan cuando anunciamos un programa. GTI es una empresa costarricense que tiene un servicio 24-7 para las personas que facturan con nosotros o que hacen recaudo a través de nuestros sistemas. Más de 150 mil clientes dan fe de que tenemos un excelente servicio de altísima calidad. El próximo martes 27 de agosto se va a realizar en Costa Rica, en nuestro país, un congreso sin precedentes. Hemos venido invitando a las personas a través de este programa y hoy vamos a tener el gusto de hablar con Alexander Aguilar Soto, que es el consultor en gestión de talento humano y director de Humano e Inteligencia Empresarial, que es la que está promoviendo este evento, el cual les vamos a hablar en el transcurso del programa. Pero antes que todo, pues saludar a Alexander, agradecerle la confianza que ha tenido con nosotros en participar y en venir nuevamente el día de hoy a comentarnos sobre por qué es importante renovar y renovarse en nuestras organizaciones y evidentemente pues también vamos a hablar del evento este que se va a realizar el próximo martes 27 de agosto. Alexander, bienvenido al programa. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal, don Alejandro? Un gusto saludarlo a usted y a todos los amables oyentes de Radio Colombia. En cuentas claras ya a pocos días de lo que es este congreso de Mentes Maestras, que ya vamos a hablar un poquito más adelante para responder su pregunta. ¿Cuál es la importancia de que las empresas se transformen? ¿Cuál es la ganancia de que las empresas se transformen? Y es que va a haber una ganancia en cuanto a adaptación del cambio, va a haber una ganancia en cuanto a competitividad, va a haber una ganancia en cuanto a satisfacción del cliente, en eficiencia operativa, en productividad, en creatividad y en innovación, en sostenibilidad, en atractivo para el talento humano. Pero cualquier persona quiere trabajar en una empresa que esté constantemente en transformación, en resiliencia. Es decir, todo esto que le acabo de mencionar son las ganancias que se tienen al transformar una empresa. Pero para transformar una empresa, usted amigo empresario, amiga empresaria, de una empresa familiar, de una pyme, emprendedores, antes de transformar una organización, se tienen que transformar los seres humanos que trabajan en esa organización. Resulta utópico pretender yo mejorar mi organización a lo macro, si antes no se mejoran las personas que trabajan en esa organización. Y es sobre eso, precisamente en lo que está enfocado el Congreso Mentes Maestras para la Transformación. Vean todo lo que le mencioné, adaptación al cambio, competitividad, satisfacción al cliente, eficiencia operativa, productividad, sostenibilidad, creatividad, innovación, que sea atractivo para el talento humano y la parte de resiliencia. Alexander, y es que las empresas no son más que las personas. Somos seres humanos. Sí, claro, las empresas no existen como tal, son las personas las que le dan forma, las que le dan servicio. Y yo siempre pongo ejemplo esto, mucha gente me dice, es que fui a Levi's y no me atendieron, pero qué raro, en Levi's que nosotros vamos, al que yo voy, me atienden con mucha amabilidad, si no encuentro cita, me ayudan a buscar la cita, la información me la dan con la doctora que me atiende, tiene un excelente trato y la gente se queja en algunos casos de ti, pero es que, claro, o no es la forma en que se administra o se atiende en un lugar que la otra, porque el servicio debería ser totalmente igual, pero las personas son diferentes y al final del tiempo uno siente una diferencia importante entre una y otra servicio que se está brindando. Eso demuestra que las personas son las que hacen la organización. Así es, don Alejandro, usted lo apunta claramente. Una organización no es movida por la infraestructura que tiene de tecnología o el edificio o el mobiliario, grandes sillas gastronómicas, ergonómicas, ergonómicas, todo lo que son la parte ergonómica, toda la parte de los escritorios, toda la parte, eso no es la empresa, ese es el cascarón de la empresa, la empresa la mueven los seres humanos, toda esta capacidad que tienen las organizaciones de vanguardia de capacitar y de fortalecer a los seres humanos que las integran, digo yo siempre que son las que van a prevalecer en el futuro, las que van, las que van a fortalecerse y las que no van a sucumbir frente a los cambios, frente a las grandes exigencias y donde la rotación, donde el nivel y el índice de rotación va a ser mucho menos elevado. Y ahora el índice de rotación es sumamente, sumamente importante porque el talento se va con las personas. Resulta que don Alejandro y yo trabajamos en una empresa y nos vamos para otro lugar. Don Alejandro y yo nos llevamos toda la experiencia y todo el conocimiento para otro lugar y las personas no quieren irse, difícilmente las personas quieren irse de los lugares donde me promueven, donde me valoran, donde me capacitan, donde me desarrollan, donde me siento a gusto, donde me dan un salario justo por lo que hago. De todos estos temas, de las habilidades del comportamiento, es de lo que va a tratar precisamente el Congreso Mentes Maestras para la Transformación. Y le tenemos una buena noticia a todos los que nos escuchan esta mañana acá en Colombia, en Cuentas Claras, porque usted con el código humano, como usted y como yo y como don Alejandro, ¿verdad? Que somos humanos, pero el código humano, sin H, usted puede ir a la plataforma de e-ticket y aplicar un 30% de descuento en las localidades disponibles a este jueves 22 de agosto, cuando faltan 6 días para el Congreso de Mentes Maestras para la Transformación. El código humano, todo en minúscula, H-U-M-A-N-O, humano. Usted puede aplicar un 30% de descuento y no perderse este evento, que es un evento sin precedentes, como lo decía don Alejandro al inicio del programa. Se va a contar con los expositores españoles, Mario Alonso Puch, Alec Rovira, la psicóloga guatemalteca Tuti Furlan y el consultor costarricense Germán Retana. Un evento el próximo martes de 9 de la mañana a 7 de la noche que incluye los dos tiempos de comida, que es el almuerzo y el coffee break de la tarde. Es un evento que usted no se puede perder. Es un evento que en Costa Rica no es tan normal. En Costa Rica no es común un evento de estos. Don Alejandro, yo estaba a mediados del mes pasado en Barcelona en un evento que tuvo en Girona, cerca de Barcelona, en España, Alex Rovira. Y había gente, gente que fue a verlo de Perú, de Colombia, de Argentina, de México, de Estados Unidos, estaba yo de Costa Rica. Y me decía la gente de España que el evento que yo estaba organizando, que estaba organizando humano como equipo, ¿verdad? Como estructura humana, inteligencia empresarial, ni en España tienen el lujo de tener el mismo día y en el mismo escenario a Mario Alonso Puch y Alex Rovira. Vean, amigos oyentes, si ustedes no los conocen, búsquenlo en redes sociales. Mario Alonso Puig, el apellido se pone Puig, P-U-I-G, Puig. Digamos que la pronunciación es Puch, pero se pone Mario Alonso Puig. Y Alex Rovira, el Rovira con V. Vayan y los buscan. Son expositores que aportan valor al ser humano. Esta época, don Alejandro, usted como empresario y como un empresario que conoce otros empresarios, esta época, las organizaciones y la sociedad en general necesita fortalecer su salud mental, fortalecer sus recursos de autoliderazgo, fortalecer sus habilidades sociales, su autoestima, su desarrollo personal. Porque las nuevas exigencias del mundo actual que requiere que el ser humano tenga muchas habilidades del ser, del comportamiento, para poder ser eficaces y para poder ser personas que funcionen en una familia, en una organización, en lo social, en la política, en el deporte, en la cultura, etc. Las personas necesitan tener el desarrollo de habilidades del ser. Y el evento Mentes Maestras para la Transformación del próximo martes, las entradas a la venta en e-ticket y usted con el código humano, todo en minúscula humano, aplica un 30%. En la casilla ahí donde dice especial 30, pone la palabra humano y aplica un 30% de descuento. Vamos a hablar del temario específicamente del Congreso, porque es muy interesante y además de que yo quisiera hacer ver de que, como usted ya entre líneas y casi directamente lo ha dicho, lo importante que es capacitarse, capacitar a nuestros colaboradores y inyectar esa energía que todos deberíamos tener y que ese refrescamiento que hay que dar a las organizaciones, porque como lo decíamos anteriormente, las organizaciones no son los escritorios ergonómicos y las buenas pinturas y las buenas paredes y bonitas paredes que hay en las oficinas como tal, sino son la gente que está utilizando los escritorios y la gente que me va a atender. Ya regresamos, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar hablando específicamente del temario que va a desarrollar estos expositores de altísima calidad mundial que vamos a tener el próximo 27 de agosto, donde va a ser y otras cosas, detalles que vamos a ampliar en la segunda parte del programa. Cuentas Claras Cuentas Claras Aquí en Colombia Ya volvemos Mario Alonso Puch, Alex Rovira, Tuti Furlan y Germán Retana en un evento sin precedentes para Costa Rica y Centroamérica. Congreso Mentes Maestras para la Transformación en el Centro Internacional de Convenciones SIG, ANDE en Belén 27 de agosto de 9 de la mañana a 7 de la noche Entradas a la venta en Etiquette.cr Más información al 8342-5008 Organiza Humanos Invita a GTI Bienvenidos nuevamente a su programa Cuentas Claras Hoy con don Alexander Aguilar Consultor de Ingestión de Talento Humano Director de Humano e Inteligencia Empresarial quienes están promoviendo un evento interesante que se llama Mentes Maestras para la Transformación que a nosotros quisimos dar este espacio para promocionarlo porque al final del tiempo es la renovación de nuestras organizaciones las que nos hacen crecer y transformarnos como organización Vienen varios expositores ¿Qué temarios específicamente van a desarrollar ellos? ¿Dónde va a ser? Primero comencemos ¿Dónde va a ser el evento? Claro Don Alejandro va a ser en el Centro Internacional de Convenciones el SIC-ANDE en Belén Este no es el que queda sobre la carretera sobre la General Cañas antes del cruce de Belén a la derecha no, ese no es es el que queda en Belén usted llega a los semáforos de Belén ¿verdad? como que usted viene de San José bajando y llega a los semáforos de Belén donde usted tiene a la derecha la iglesia ¿verdad? y a un costado también lo que es la cancha de fútbol y todo lo demás en esos semáforos de Belén usted toma 350 metros al norte o sea a la derecha y justo en la cuestita a mano derecha ahí se mete al fondo y es un auditorio de primerísimo nivel espectacular con la primera tecnología en audio y video y es el Centro Internacional de Convenciones SIC-ANDE en Belén ahora Don Alejandro los temas Mario Alonso Puch va a ser el encargado de cerrar el evento con una conferencia de dos horas es espectacular se llama tú eres mucho más grande de lo que crees y eso es para empoderarle a usted amigo y amiga oyente de Radio Columbia de Cuentas Claras en el entendido de que toda transformación comienza en uno mismo no hay que andar buscando afuera lo que se nos perdió adentro y el reconectar con esa verdadera esencia nos va a mejorar primeramente la relación que tengo yo con yo si la relación que tiene usted amigo y amiga con lo que ve en el espejo si esa relación de uno con uno para obtener mayor nivel de salud bienestar prosperidad y felicidad Alex Rovira va a ser el encargado de abrir el evento ya propiamente oficialmente a las 10 de la mañana en una actividad de dos horas igualmente se llama transformación de la intención a la acción es clave pasar de la mera intención de cambiar a la acción concreta y sostenida que lleva a la transformación no es que tomé una buena decisión y no pasó nada no tomé una buena decisión y lo llevé a la acción si esa transformación misma que requiere compromiso profundo y no solo buenas intenciones el ser humano don Alejandro y amigos oyentes toma muchas decisiones importantes en su vida pero no todas se transforman en hechos no todas pasan a la acción es que yo quiero hacer esto ay que buena idea pero no lo hago no lo transformo después vendrá en horas de la tarde Tuti Fulán la psicóloga guatemalteca es espectacular Tuti también que se llama la conferencia cambio de actitud cambio de resultados irá sobre un abordaje práctico sobre la metodología que favorece la renovación profunda de la actitud para alcanzar precisamente la transformación de la respuesta y antes de el coffee break de la tarde estará don Germán Retana con su conferencia de la persona a la empresa puentes de conexión y es que la calidad del desempeño de las organizaciones depende de la calidad de desempeño de los seres humanos que integran esas organizaciones así que que es una agenda de un día que estoy convencido de que la persona que va a llegar al SIC en horas de la mañana va a ser muy diferente a la persona que va a salir en horas de la noche luego del congreso mentes maestras para la transformación el ser humano para mejorarse el ser humano para transformarse el ser humano para convertirse en un mejor producto individual para la sociedad debe formarse debe desarrollarse y debe crecer y el congreso mentes maestras para la transformación es una oportunidad sin precedentes para Costa Rica y Centroamérica como lo decía don Alejandro para que puedan asistir el próximo martes con el código humano todo en minúscula humano usted lo pone en especial 30 en la casilla de especial 30 de e-ticket y aplica un 30% de descuento para que puedan aprovechar esta oportunidad y que nos acompañen el próximo martes en este evento que no tiene ningún nada parecido de aquí para atrás en lo que ha habido en eventos de desarrollo personal y desarrollo organizacional en nuestro país muy interesante y evidentemente tenemos que vigilar el crecimiento de nuestros colaboradores y en este caso específico le repito el hecho de los consultores que van a acompañarlo y que van a estar en ese día en Belén nos motivó a invitar nuevamente a Alexander y darles a ustedes la oportunidad además de que de que nos está brindando la opción de este descuento del 30% nos darnos la oportunidad de de tener la posibilidad nuevamente valga la redundancia de hacer crecer el que vaya a asistir o los colaboradores que decidamos que asistan en nombre de cada una de las empresas excelente es algo que Humano Inteligencia Empresarial se dedica también porque ustedes hacen algún tipo de coaching en las empresas es así Alexander así es don Alejandro Humano Inteligencia Empresarial es una empresa que nació en el 2011 en noviembre del 2011 cumplirá 13 años en unos poquitos meses humanocr.com por si quiere visitar nuestro sitio web y humanocr.com barra inclinada mentes maestras todo pegado es la página del congreso lleva a cabo todo lo que son procesos de asesoría consultoría desarrollo capacitación formación en habilidades blandas que son las habilidades blandas esas habilidades de comportamiento que necesitamos para relacionarnos mejor con los demás gestión emocional trabajo en equipo desarrollo de líderes gestión inteligente del conflicto negociación habilidades sociales desarrollo de relaciones humanas de alta efectividad buscar el alto rendimiento en la actitud de los seres humanos todos este tipo de formación los llevamos a cabo en humanocr.com pueden accedernos por medio de la página de internet o bien al teléfono 8342 50 08 8342 50 08 realizamos procesos de aprendizaje valga la redundancia desde el aprendizaje experiencial y es que este tema que estos temas que usted habla en cuanto a la asesoría que brindan en humano inteligencia artificial y los que se van a tratar el martes 27 de agosto son los que uno necesita apenas abre los ojos y los que deja de utilizar apenas va a cerrar en la noche así la verdad es eso este es algo que uno necesita en su vida personal pero mucho en la vida empresarial porque en la vida empresarial uno necesita una motivación permanente de de una inyección de 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 buenas cosas permanentemente para para lograr los objetivos que uno se impone tanto a título personal como a título de la empresa muchísimas gracias alexander le agradezco mucho su participación en el programa y de verdad que los esperamos el próximo martes 27 de agosto en el congreso mentes maestras para la transformación que se llevará a cabo aquí en costa rica en belén y que es una excelente oportunidad para renovarse lo dejo que se despida por favor muchas gracias don alejandro también muy agradecido con cuentas claras con carmen navarro esta excelente periodista que tiene el privilegio de trabajar con ustedes y ustedes contar con el privilegio de contar con carmen también claro claro y el agradecimiento para usted y los esperamos a todos los oyentes de cuentas claras y de columbia el próximo martes en el cic del ande entradas a la venta del congreso mentes maestras para la transformación en itiquet.cr y recuérdese como humano recuerden un tiempo el código humano usted pone humano en especial 30 todo en minúscula humano y tiene un 30% perfecto muy agradecido muchas gracias dios le bendiga gracias hasta luego y nos vemos en su programa cuentas claras el programa de responsabilidad social de gti empresa líder en el mercado de la factura electrónica gracias Mario Alonso Puch Alex Rovira Tuti Furlan y Germán Retana en un evento sin precedentes para Costa Rica y Centroamérica congreso mentes maestras para la transformación en el centro internacional de convenciones SIC ande en Belén 27 de agosto de 9 de la mañana a 7 de la noche entradas a la venta en etiquet.cr más información al 83 342 50 08 organiza humanos invita a GTI finalizamos cuentas claras por hoy le esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus cuentas claras cuentas claras cuentas claras y suscríbete a las 11 de la mañana y suscríbete y suscríbete